qué es lo que ustedes dicen mi gente gracias por estar activo nuevamente en este canal bueno señores la semana empezó muy impresionante con todas las cosas que están pasando yo espero que ustedes miren este vídeo completo para que se enteren exactamente de todo lo que está sucediendo en la música urbana y empezamos señores ustedes saben que andan par de vídeos picantes de químico ultra mega con yailin la más viral muchos están diciendo como que ese no es químico ultra mega pero yo supongo que sí señores ustedes saben que anteriormente todo el mundo se estaba cogiendo con la perversa porque la perversa tenía par de vídeos virales y esta frase que se hizo muy viral de ledy moto todo el mundo se estaba refiriendo a ella y parece como que la hoja se volteó y el día de hoy la perversa colgó un vídeo en su cuenta de instagram diciéndole a su fanático en una discoteca y ahora a quién fue que le dieron todo esto fue una forma como de burla yo le voy a colocar el vídeo para que ustedes vean todas las cosas que le dijo la perversa allá y link señores se la comió con yuca le dijo de todo como que ahora fue a ella que le dieron todo que ya ya se limpió que ya ya no está en nada realmente vemos la perversa muy bajo perfil no hemos visto imágenes ni vídeos circulando en las redes sociales ahora todo el mundo está enfocado en ya y link y mire todo lo que la perversa le dijo a ya y link el día de hoy señores y ahora así es por qué le dieron todo y aún tengo la presión no esto se debe a que ustedes saben que la perversa y el in siempre han tenido enfrentamientos señores siempre ha visto una tiradera porque yo me leer meloso en todas las entrevistas cuando le preguntan por jaylin él dice que él si metía mano con ella anteriormente y esto ha traído problemas de parte de jay sammy también de parte de la perversa porque dj sammy se llenó de odio cuando vio estas declaraciones que dio yo mel en una en una entrevista que les realizaron y parece que jaylin y su pareja se sintieron mal por las declaraciones que él dio e incluso le pidió disculpas en un vídeo señores pero en ambos lados esto está causando un poco de problema porque la perversa se llena de odio porque él metía mano con jaylin anteriormente se supone que ellos estaban juntos en ese momento y también dj sammy se va llena de odio porque él está con jaylin en la actualidad y yo me le estuvo hablando muy mal de que dj sammy un venado de que él estaba con ella y por ahí es que la cosa anda señora hay que ver qué es lo que está sucediendo en la música urbana y también hablando de otro tema ustedes saben que rochi rd y seki vicini eran muy buenos amigos señores que fue lo que pasó con seki que el día de hoy lanzó una canción tirando la rochi rd a chucky delegua y esto ha hecho un alboroto en las redes sociales señores parece que rochi ellos dividieron porque tienen mucho tiempo que no graban música y cuando los artistas ustedes no lo ven en un acercamiento haciendo coro ni grabando ningún tipo de canción es porque no se llevan muy bien y eso lo que está pasando con seki vicini y rochi rd señores el día de hoy seki le lanzó una tiradera llamada patrón o sea él quiere decir como que rochi rd es el patrón y chucky delegua es el guaremate porque eso es lo que vemos en el vídeo todas las cosas que pasan en el vídeo en lo que él a lo que él se está refiriendo señor esta canción él se la dedicó a honguito guá a rochi rd y a chucky delegua vamos a ver qué pasa porque no hemos visto a rochi todavía mandándole su fuertazo a seki vicini rochi lo está llevando muy suave porque no vemos a rochi montando pila ni hablando cosa de él parece como que lo está ignorando y le está dejando este caso a honguito guá él le dejó ese pleito a ellos como maten ustedes yo no voy a bailar en sus problemas y esto es lo que está pasando señores también ustedes saben que el día de ayer se hizo muy viral este vídeo de chedi garcía señores mostrando los senos en público muchas personas están diciendo porque ella colgó el vídeo si ella sabía de que se le salía un seno señores yo veo eso muy raro esto farandulero o sea chedi garcía es una comedia antes que se dio a conocer eso está muy bien por ella pero ustedes saben que a chedi le gusta el sonido señores para mí que ella hizo esto a propósito porque una gente que grabe un vídeo y vea un fallo no creo de que va a colgar ese vídeo a las redes sociales esto fue muy impresionante desde que ella colgó este vídeo todos los artistas todo el mundo quedó sorprendido porque es muy raro que veamos a chedi garcía en estas condiciones colgando un vídeo en las redes sociales donde hay niños donde hay personas adolescentes que quizá no le gustan esos tipos de cosas y se hizo viral colgando este vídeo el deber de ella fue ver el vídeo y eliminarlo señores pero quizá ella lo hizo a propósito y eso es todo lo que está pasando quiere decir que la semana empezó muy picante señores así que hasta aquí llegó este vídeo síganse suscribiendo activen la campana de notificaciones y gracias por estar activo en este canal señores miren ayer hacen viral un vídeo mío por una teta yo vivo en mis redes haciendo cosas de denuncias haciendo el planteamiento serio eso tiene 300 500 eso no le importa a nadie la gente lo que está buscando es precisamente morbo hasta han sido tan tan bárbaro que me han dicho que haga un monofán yo quiero aclarar lo siguiente yo no me ando encuerando por nada ni por dinero ni por vio ni por sonido porque yo tengo cómo hacer dinero vio y sonido sin tener que encuerarme si nunca lo hice cuando estaba una chamaquita no lo voy a hacer ahora lo que pasó fue que yo estoy haciendo un vídeo se me salió se me salió y yo en el mismo instagram para subirlo lo edité y le quité el pedacito pero se copió igualito y yo lo que ando de rula y se subió así al rato el ruidero está ahí no lo voy a borrar y no lo borré porque me da rabia e impotencia ver cómo la gente utiliza algo que en donde no hay maldad para ponerle la maldad que no tiene yo no necesito encuerarme el día que para buscar vio ni para nada yo busco vio de mil maneras no necesito es un recurso que yo no lo necesito yo no estoy desesperada yo tengo mi cuarto el que está desesperado haciendo toda esa vaina porque necesita dinero yo tengo mi chelito para vivir yo lo que soy una loca alegre así como yo puedo estar con una peluca y se me salió la peluca y se me salió una teta cuál es el maldito problema con una teta que voy a hablar ahora de la teta ahora mamá enséñame otra teta y vinieron en el vídeo no se ve la vaina y le hicieron un skimsh una foto para poner ese pezón del tamaño del asta de la bandera para darse vida porque en eso es que están no me importa tampoco para que lo sepan no me importa se pueden dar vida pero lo que le quiero decir es que no lo hice con ese propósito no voy a crear only fan no me gusta la vulgaridad no me gusta el exhibicionismo no me gusta esta vaina esta cogedera este de que tengo el vídeo de fularito que todo el mundo ahora teniendo sexo yo no tengo novio y ni siquiera nunca nadie me ha visto exhibiendo eso yo voy en contra de toda esa vaina pero pienso en la palabra teta en este órgano de las mujeres